Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y llegó el ministerio Mirfa a otro nivel para la gloria del Señor Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de sus manos Y aquí se siente la bendición de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará El altar de Dios, el altar de Dios El fuego es tan sentido, el altar de Dios, el altar de Dios, el fuego es tan sentido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como las diez vírgenes, estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él ¡Asinas! Y con mucho cariño para el pastor de los chirinos de la iglesia, el nuevo nacimiento en Minimauroa ¡Fui! ¡Asinas! Ministerio Mirfa, de Venezuela, Venezuela, para todas las naciones Y en el swing, el junior, claro Mi hermano José González, en Cabimas, ¡nos vemos! Estarás tú velando, como las diez vírgenes Estarás tú velando, como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él